Aquí tienen los nuevos, tienen Peterbilt, International y este es el que yo me llevo, el 703 Aquí está amplio Hola a todos, que tal, como han estado, los saludo con gusto y sean bienvenidos nuevamente a este su canal El día de hoy les traigo un video en el que les voy a platicar acerca de mi camión Si vieron mis videos anteriores, vieron que estaba yo manejando un camión Peterbilt Debo decirles que esos videos fueron grabados hace un año A la fecha que está saliendo este video, esos videos ya fueron de hace un año Entonces ahorita voy a ponerlos al corriente, les voy a traer algunos videos que traigo un poquito atrasados Pero otros ya más frescos, más recientes Bueno, en enero del 2021 me cambiaron ese Peterbilt Y me dieron un nuevo International LT modelo 2021 Entonces para continuar, les voy a traer una reseña del camión que manejo Les voy a dar algunos comentarios y les voy a mostrar como lo utilizo No me voy a enfocar tanto en los detalles mecánicos Me quiero enfocar más en el interior del camión Y bueno, es lo que les quiero compartir Bienvenidos Voy a comenzar hablando por el tablero Iniciamos con el clúster de instrumentos Que es un clúster de instrumentos analógico Con una pantalla LCD en el centro Esta pantalla, lo primero que te muestra El primer menú que te muestra Tienes la opción de poner velocímetro Te indica la distancia para vaciar el combustible Tu rendimiento de combustible global y en vivo Y tus recorridos de viaje Horas del motor y demás El segundo menú es de indicadores Tiene indicadores del vehículo Del motor, de la transmisión y del eje El tercer menú son alertas Que vendrían siendo así como los códigos Del vehículo, motor, ABS y transmisión El siguiente menú es el menú de ajustes Que prácticamente son los ajustes de tu pantalla Nada más Puedes cambiar las configuraciones de la pantalla El brillo y demás Luego tienes el menú de ACC Te indica la alineación aprendida del radar La alineación dinámica del radar Y la configuración de los límites de velocidad Si lo quieres en sistema métrico o en sistema inglés Y por último tenemos el menú de camión Que este camión lo único que trae es una báscula Te muestra el peso que está sobre tus diferenciales Yo les recomiendo que no se confíen mucho de esto Porque me ha tocado ocasiones que tiene un margen de error De unas 2000 libras Entonces si ya están cerca del límite de peso permitido Yo les recomiendo que mejor chequen bien su peso Para que no se le confíen mucho a este sistema De ahí pasamos al tema de seguridad Que esto es lo más interesante que trae me parece Y de lo que quiero hablar Tenemos un sensor de proximidad al frente Tenemos una cámara en el parabrisas Y tenemos un sensor de punto ciego A la derecha de la cabina en la parte inferior Que te va a avisar cuando tengas un vehículo a tu derecha O cualquier objeto Bueno Para empezar con el sensor de proximidad Lo que te permite el sensor de proximidad Es tener control crucero adaptativo Así como un frenado en caso de emergencia Con ese sensor Puedes tú saber la velocidad A la que va el vehículo de adelante Cuando está dentro de su rango de lectura Con ese mismo te va a hacer funcionar El control crucero adaptativo Que es que si tú traes tu control crucero activo Digamos a 60 millas Y se te atraviesa un otro vehículo adelante Que vaya a 55 millas O a 50 millas El camión lo que va a hacer es Guardar su distancia Y emparejarse a la misma velocidad Que va el camión de adelante Ya después si ese vehículo Aumenta su velocidad El camión solo Sin que tú tengas que mover nada Solito va a emparejarse a esa velocidad O va a regresar a la velocidad Que tú le habías programado Ahora la cámara La cámara lo que nos activa es El aviso de cambio de carril En caso de que tú te salgas Hacia la derecha O hacia la izquierda Del carril Que te estés saliendo Y no activaste tu direccional El camión te va a avisar con un sonido Ya sea la cocina derecha O la cocina izquierda Según sea para el lado Que te estés saliendo Esta tecnología A este año Pues no es nada nuevo Porque ya lo traen Desde hace años los camiones Y no solo Internacional Lo ha metido Sino también otras marcas de camiones Otra función que tiene La cámara es Que la cámara va a leer Los límites de velocidad Que están al lado de Al lado de la carretera Por si en dado caso Que tú excedas el límite De velocidad Y no te has dado cuenta La cámara lo va a detectar Y te va a avisar Por medio de la pantalla Que está en el tablero Algo que no me gusta De este sistema de la cámara Es que en ocasiones Cuando digamos que vas Sobre la autopista Y al lado hay una Carretera lateral Y en la autopista El límite de velocidad Es de 70 Y al lado En la lateral Es de 40 Y hay una señal Del límite de velocidad Que esté cerca De tu orilla La cámara Va a alcanzar A detectar Ese límite Y te va a marcar Como que estás excediendo La velocidad tú Cuando en realidad Es una lectura falsa Después tenemos El sensor de punto ciego Esta cajita Que está aquí arriba Cuando tengas Y cuartos Y puedes apagar Faros Para ir haciendo señales En la carretera Tienes los botones Del control crucero Y tienes los controles Del estéreo Puedes subir y bajar El volumen Y adelantar O atrasar Las canciones El estéreo Es un estéreo Pues ordinario Con lector de USB Auxiliar Y bluetooth Y puedes Utilizar El estéreo Como manos libres Porque trae su micrófono Y puedes conectar Tu teléfono Para hacer las llamadas Tenemos El botón de chequeo De luces Para cuando estás Haciendo tu pre-trip Puedas Activar todas las luces Y confirmar Que estén trabajando Todas correctamente Su botón De luces traseras Bloqueo de diferencial Su botón Para desactivar El control de tracción Y para desinflar La suspensión También tenemos El aire acondicionado Y Un control de aire acondicionado Independiente Para el camarote Quinta rueda deslizante Y un seguro De quinta rueda Neumático Y un botón Para regeneración manual Aquí tenemos Otro botón Que es para desactivar El sistema De seguridad De cambio De carril Y ahora llegamos A una parte Que me gusta Bastante Este botón El botón De auto start Este botón Cuando está activado Se va a prender El camión Automáticamente Cuando note Un nivel De batería Bajo Después tenemos Dos puertos USB Dos tomacorrientes De 12 voltios Sus dos portavasos Otro espacio Aquí en medio Y otro espacio Más Hacia dentro Del tablero Para poner cualquier cosa A la derecha No tenemos guantera Pero en la parte de arriba Parece que aquí pusieron La guantera Porque tenemos este lugar De almacenamiento Con una tapa Que caben perfectamente Papeles Arriba tenemos Otro espacio De almacenamiento Y si se preguntan Para qué son Estas bolitas Pues Son para que tú Puedas poner ahí Tu rollo de toallas De papel Los asientos Los asientos La verdad es que son Bastante ordinarios Así como el sonido Tienen unas Bocinas muy Muy ordinarias En la parte de arriba Tenemos unas lamparitas A cada lado Arriba de cada asiento Que son de LED En el interior Al menos de este camión Todas las luces Que trae Son de LED En el camarote Tenemos estos dos muebles Uno a la derecha Y uno a la izquierda En la parte de arriba Cada uno Con tres espacios De almacenamiento En el caso De este camión Que traigo yo Uno tiene puerta Y el otro Tiene solamente Estas redes Tenemos dos camas Y tenemos Debajo de la litera Un espacio De almacenamiento De cada lado Con una red Que son bastante amplios Que eso es la verdad Que si me gustan Porque les caben Bastantes cosas En la cama De abajo Tenemos una consola De controles Tenemos la calefacción Eléctrica Tenemos el control Del aire acondicionado Si el camión No está prendido Solo te va a arrojar Aire a temperatura Ambiente Tenemos una extensión Del estéreo Y un tomocorriente De 12 voltios También Luego en medio Tenemos estos dos muebles Uno a cada lado El del lado izquierdo Es un mueble Con un tubo Para que puedas Colgar tus chamarras O tus camisas Y está el escalón Los dos escalones Para que puedas Subirte A la litera Y tiene una agarradera También Del otro lado Tenemos el otro mueble Que tiene una mesita Tiene un cajón Digamos que sería Como tu Tu mini escritorio Que es muy práctico Este camión También cuenta Con refrigerador Que es Bastante Bastante bien Les doy un like Ahí Es bastante Eficiente Que traigan Refrigerador Este camión También ya traía Una base Para pantalla En este caso Yo le puse Una pantalla De 32 pulgadas Samsung Que le queda Perfecto Lo que también trae Y es un plus Y les agradezco Bastante Que se lo pongan A estos camiones Es un Inversor de corriente De 3000 watts Con este puedes tener Tu televisión Tu microondas Tus videojuegos O lo que tú quieras Incluso herramientas pequeñas Y te los va a levantar Bastante bien Ya tener Todo esto Te da una comodidad Muy grande Porque Si tienes el Inversor de corriente Si tienes la Calefacción eléctrica Y tienes tu televisión Ya es como si estuvieras En un cuartito Ahora Aquí es donde entra El botón de auto start Porque si tú estás Tomando energía Para la calefacción Para tu televisión O tus videojuegos Y tu refrigerador Vas a estar consumiendo Las baterías Entonces Ahí es donde entra El botón de auto start Cuando empieza A bajar El voltaje De las baterías Cuando llega A cierto nivel El camión Se va a prender Solo Por ciertos minutos Para recargar Las baterías Y luego Solo se va a volver A apagar Ahora Lo que no me gustó De este camión Para empezar La cama Bueno Por lo menos El colchón de abajo Se me hace Un colchón malo Porque es de resortes Y además A los pocos meses De uso Se me empezaron A enterrar Los resortes Entonces Lo que hice Fue bajar El colchón de arriba Y ponerlo encima Del colchón de abajo Y me quedó Un colchón Digamos Más grueso Pero más bueno Lo segundo es Las cortinas Me hubiera gustado Que las cortinas Al cerrarlas Tuvieras Oscuridad total Pero No es así Ya que al cerrar Las cortinas Tienes algunos agujeros Que dejan filtrar Bastante luz Entonces Para alguien Que maneja de noche Y necesita dormir Durante el día Le entra Bastante luz Otra cosa Que no me gusta Es la suspensión Trasera La suspensión Trasera No sé Si decir Si es mala Pero al menos No es buena Porque La hicieron Muy chaparrita Entonces No es necesario Que vayas Muy pesado Ni que la carretera Este Muy mala Para que vaya Golpeando A cada rato Entonces Agarras tantito Una imperfección Y golpea Pero golpea en seco Golpea La Abrazadera Del diferencial Golpea Contra una base Que pusieron Ahí en el chasis Y da un golpe Fuerte Y seco Y la verdad Que eso es muy Muy malo Pero en fin El camión Funciona bien Cumple su propósito Que es transportar Noticias To la Die To Thank you Noticias Gracias por ver el video.